Eres el mejor de los amigos, Jesús, tu amor a mí nunca me ha faltado Eres el que sana mis heridas, tú eres quien perdona mis pecados Eres quien le da luz a mi vida, Jesús, cuando a ti niebras, acechan a mi alma Eres esa paz en la tormenta, cuando siento que se hunda en mi barca Eres esa paz en la tormenta, cuando siento que se hunda en mi barca Sin Jesús en este mundo, yo jamás había encontrado la felicidad Sin Jesús no valgo nada, con quien solo tengo todo Vida externa y más Sin Jesús soy como el ave que le ha cortado sus alas No puedo ignorar ¿Sería cual prezo? Soy cual prezo que su celda ha perdido la esperanza de la libertad Sin Jesús en este mundo, yo jamás había encontrado la felicidad Sin Jesús no valgo nada, con quien solo tengo todo Vida externa y más Sin Jesús soy como el ave que le ha cortado sus alas No puede volar Soy cual prezo que su celda ha perdido la esperanza de la libertad Aleluya, digamos gloria a Dios Aleluya, gloria a ti Señor Jesús Cristo es la fuente de agua viva Donde sumerjo y consagro mi alma Es Cristo Jesús el pan de vida Que sacia mi vida de esperanza Sin Jesús mi guerra está perdida En él tengo toda mi confianza Es Cristo Jesús quien me sustenta Me da la victoria en las batallas Es Cristo Jesús quien me sustenta Me da la victoria en las batallas Sin Jesús en este mundo, yo jamás había encontrado la felicidad Sin Jesús no valgo nada Sin Jesús no valgo nada, con Cristo lo tengo todo Vida eterna y más Sin Jesús soy como el ave que le ha cortado sus alas No puede volar Soy cual prezo que su celda ha perdido la esperanza de la libertad Sin Jesús en este mundo Sin Jesús en este mundo, yo jamás había encontrado la felicidad Sin Jesús no valgo nada, con Cristo lo tengo todo Vida eterna y más Sin Jesús soy como el ave que le ha cortado sus alas No puede volar Soy cual prezo que su celda ha perdido la esperanza de la libertad Gracias por ver el video.